Ricardo Anaya, el precandidato del Frente Opositor, comenzó su precampaña en Amealco, en Querétaro. Aseguró que va a estar con los ciudadanos, va a tratar de entender sus problemas, proponerles soluciones concretas. Por la tarde se reunió con empresarios en San Juan del Río. Vamos a hacer una campaña austera. No son tiempos de despilfarro. No está el país para que se anden gastando cantidades millonarias en hacer campaña. Vamos a hacer una campaña sencilla. Vamos a hacer una campaña de muchísimo contacto con la gente, en donde mucho más que hablar, quiero escuchar.